Aquí hay gente, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, ¿dónde más? Ya lo dije, Uruguay, de Rosario, de Mendoza, bueno, de Córdoba, Tucumán, de Santa Fe, de Buenos Aires Capital. Y ahora sí, entonces, con ustedes, Armando Rico. Muchísimas gracias, damas y compañeros. ¿Cómo lo están pasando? ¡Feliz Día de la Patria! ¡Que se escuche con ánimo! ¡Feliz Día de la Patria! ¡Feliz Día de la Tradición! ¡Arriba Argentina! ¡Arriba Sudamérica! Nicaragüense Armando Rico, el príncipe del bolero, pero argentino y centroamericano, sudamericano, americano, latinoamericano de corazón. Muchísimas gracias. Gracias a Padre Fabián por la invitación. Así que, esta noche, quiero hacer una mención muy especial. González, felicidades en tu copieños, acá celebrando con todos nosotros, para ti con mucho cariño. Y esta canción es dedicada para ti. ¡Música, maestro! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Por esa espaldidad que tiene tu mirada, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo. Con esta situación tiene un lugar la razón, sin permitir pensar en que ha dejado de huir, el drama singular. ¡Que existe entre los dos, tratando simular, tan solo una amistad, mientras que en realidad, se agita la pasión, que muerde el corazón, y que me obliga a cachiar. ¡Que se escuche! Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, sus labios de rubí, de rojo a carme en sí. Parece murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marche yo de aquí para no vernos más Total que más me da, ya sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Yo los amo, sobre todas las cosas del mundo Gracias Tus labios de rubí, de rojo carvente Parece murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marche yo de aquí para no vernos más Total que más me da, ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, todos Yo te amo 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 que se va el forrín que me mata, ella me lo cantaba como ella nadie más. Con todo el corazón para cada uno de ustedes, muchas gracias. Con todo el corazón para cada uno de ustedes, muchas gracias. Con todo el corazón para cada uno de ustedes, muchas gracias. Con todo el corazón a nuestra Madre Santísima, titulado De Mi Corazón para Ti Madre, una producción 100% nicaragüense, soy nicaragüense por gracia de Dios, entregando acá todo mi cariño y mi pasión, aquí en la ciudad de Nueva York para todos ustedes. Entonces, les invito al concierto este 26 de noviembre a las 3.30 de la tarde en la 143 entre Amsterdam y Comben, en las instalaciones del gimnasio de Nuestra Señora de la Urdes en el Alto Manhattan. Así que la invitación, pasaré por cada uno de sus lugares, entregándole el flyer y las tickets están disponibles a solamente 15 dolaritos esa noche. Me encantaría contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y me despido con ese tema, con mucho cariño. Me encantaría contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Me encantaría contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Me encantaría contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Me encantaría contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y aquella encaminada, junto a la cozanera, y el pibe que miraba a ella, ella ya me olvidó. Y yo, yo no puedo olvidarla, y yo, yo no puedo olvidarla. Y yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla. Y yo, yo no puedo olvidarla, en cada primavera, se llega con la brisa, me la llevo a la arena. Y ella, ella ya me olvidó, y yo, yo no puedo olvidarla. Y yo, yo no puedo olvidarla. Y yo, yo no puedo olvidarla. ¡Hola! ¡Felicidades! Muchas felicidades, que cumplan muchos años más. Gracias. ¡Aplauso renovado para Armando Rico, entonces! Y ahora sí, señores, vamos a empezar a bajar lo que están les gustando y tomando. ¡Un poco de baile! Y continuamos con esta noche que recién comienza.